Hola que tal amigos, Oliver Dávila te saluda, consultor en Internet Marketing y director de IdeaVertical.info El día de hoy vamos a hablar sobre un par de mitos que se han generado en torno a la creación de los fanpages en Facebook y que ya no es necesario o no es útil para empresarios, pymes, medianos o grandes empresarios tener una página web En días pasados algunos amigos y algunos contactos me escribían diciéndome que ahora con esto de las redes sociales y de las páginas de fans en Facebook ya no era necesario tener presencia en Internet con una página que tenga tu nombre de dominio el nombre de tu empresa, el nombre de tu negocio y pues relativamente es un mito, es un mito que se ha generado en el mundo del Internet ya que obviamente sabemos que Facebook es el segundo o tercer, es el segundo sitio más visitado en todo el mundo y realmente el nivel de visitas en las páginas web ha disminuido de forma considerable pero no necesariamente ha desaparecido y es que si somos una empresa seria que queremos dar una imagen seria ante nuestros posibles compradores, ante nuestros posibles clientes no podemos darnos el lujo de no tener una página web es como que queramos vender a través solamente del Facebook y que la imagen física de nuestra empresa no exista entonces depende realmente, depende del tipo de industria, depende del giro de nuestra empresa o de nuestro negocio esta ley o este mito tiene validez o no tiene validez obviamente que si somos una empresa o un pyme que está vendiendo artículos a través de las redes sociales pues las redes sociales, el Facebook, el Twitter es la mejor herramienta que podemos tener pero si somos una empresa que queremos proyectarnos hacia prospectos de clientes no solamente a nivel nacional, puede ser a nivel regional, a nivel internacional lo que se recomienda y lo que los clientes van a valorar es la imagen que tengas dentro del internet recordemos que todo entra por los ojos y tener una buena página web nos ayuda a generar confianza en internet existen muchas formas de generar confianza y recordemos que internet es un lugar frío ¿a qué me refiero con frío? bueno, vemos que existen páginas web que tienen texto e imágenes pero hasta ahí no más, o sea, no hay un algo que conecte con la persona que está al otro lado de la computadora que llegó a nuestro sitio web a través de Google que haga que esa página o esa experiencia dentro de esa página se vuelva cálida como un trato de tú a tú entre seres humanos y bueno, tener la página web, por ejemplo, con un chat en vivo humaniza una página web tener una buena imagen en tu página web un sitio que se vea profesional un sitio que se vea, que cautiva con solamente verlo habla bien de ti y de tu empresa ¿por qué? porque las personas que están al otro lado van a decir que tú que eres el dueño de esa empresa o de ese sitio te has tomado el tiempo y toma en serio tu negocio en internet y todo es imagen vuelvo y te digo ahora ¿qué sucede si solamente nos quedamos con la presencia en las redes sociales? como lo he dicho en ocasiones anteriores por ejemplo, un fanpage te va a ayudar a aparecer en Google sí, definitivamente sí te va a ayudar a aparecer en Google pero la herramienta o el propósito principal de un fanpage no es que se reemplace completamente la página web por un fanpage en Facebook para lo que nos sirve la fanpage es para reforzar nuestra imagen de marca dentro de las redes sociales hace un par de años que no existían las páginas las fanpages en Facebook obviamente el tráfico era dirigido a nuestras páginas web si es que estaban bien posicionadas pero ahora con esto de las redes sociales de los community managers y todo esto únicamente y te lo quiero dejar muy en claro únicamente la presencia en redes sociales es para reforzar nuestras marcas en el internet otra cosa importante que si no tienes página web por ejemplo no vas a tener un correo corporativo y esto es algo que se valora mucho en el mundo de los negocios hoy en día ¿a qué me refiero con esto? no es un correo de Gmail no es un correo de Hotmail no es un correo de Yahoo es un correo con el nombre de tu empresa esto te va a dar más seriedad más a la persona que lo recibe este correo le va a dar más confianza y va a decir si realmente esta es una empresa seria es una empresa que está formalmente constituida porque tienen el correo de ventas tienen el correo de info y tiende a dar una mayor confianza para las personas que están al otro lado de la computadora vuelvo y te repito las redes sociales sirven solamente para reforzar nuestra imagen de marca dentro del mundo del internet nos ayudan si nos ayudan se vende si se puede llegar a vender pero el tráfico lo podemos siempre redirigir hacia nuestros sitios web una de las técnicas por ejemplo para estar redirigiendo ese tráfico que se puede generar dentro de las redes sociales es por ejemplo tener un blog donde estemos compartiendo contenido y ese contenido lo compartamos dentro de nuestras redes sociales esto va a hacer que las personas vean le den click y vayan a nuestro sitio web dentro del sitio web no solamente puedes vender tus productos puedes tener banners puedes ofrecer un sinnúmero de productos puedes tener tu información ordenada puedes tener ordenada la información por secciones por páginas por categorías por productos y de cierta forma la experiencia para el usuario final va a ser muchísimo más agradable que simple y sencillamente estar entrando a un fanpage donde generalmente la información se va almacenando día a día con respecto a lo que estamos posteando pero lo más importante es tener un sitio web ordenado un sitio web de calidad con el que contemos con los correos electrónicos que esté vigente las 24 horas del día los 7 días de la semana porque también es un problemita de repente que compras o contratas un servicio de hosting y antes de que se acabe el mes se te acabó el límite de transferencia eso lo vimos hace poco con un hotel bastante importante de acá de Nicaragua y son prospectos de clientes que puedes estar perdiendo si tu sitio web no está funcionando las 24 horas del día los 7 días de la semana y los 365 días del año bueno, espero que estos consejos puedan guiarte en el mundo de los negocios en internet y puedas reforzar tu presencia en las redes sociales pero también tener presencia sólida y de marca dentro de tu propio sitio web te saludo Oliver Dávila y nos vemos el próximo viernes